Guitarras en la noche soñarán, con suave nostalgia. Anunciar que habrá un nuevo amanecer, pitarras y amores son mis deseos lo que orirás. Disfrutaremos en la eternidad, guitarras en la noche soñarán, guitarras de amor. Todas las rosas se abren frente a tu ventana, y tu sonrisa brilla mucho más que ayer. Sigo cantando en mis sueños que te quiero, tu mundo entero mi mundo es. Anunciar que habrá un nuevo amanecer. Guitarras y amores son mis deseos lo que oirás. Guitarras disfrutaremos en la eternidad, guitarras en la noche soñarán, guitarras de amor. 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 Guitarras de amor.